Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online En este caso os traigo nueva información de los atracos a bancos Y bueno, pues en este vídeo os vengo a hablar sobre Tres nuevas imágenes que se han filtrado de lo que viene a ser el Hydra Este nuevo avión que van a meter en el DLC de los atracos a bancos Que bueno, como ya sabéis, aparte de todos los vehículos terrestres O incluso los helicópteros que son vehículos aéreos Pues aparte van a meter un vehículo Que va a ser el Hydra, que creo que va a ser el único avión que van a meter Y bueno, pues este es uno de los vehículos más esperados del DLC Así que bueno, pues de momento parece ser que se han filtrado tres imágenes Dos de ellas en el juego y una de ellas en estado gráfico, por así decirlo Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Pues en esta imagen vamos a ver cómo se ha hecho el Hydra, por así decirlo Vamos a ver el Hydra en formato gráfico Es que no sé cómo decirlo realmente, pero creo que se hizo así El caso es que bueno, en la descripción como siempre tendré las imágenes Pues tendré imagen 1, imagen 2 e imagen 3 Y entonces pues vamos a ir comentando imagen tras imagen Así que ir yendo ya a la descripción porque bueno, ahí estarán las tres imágenes Bien chicos, vamos a comenzar con la primera imagen En la cual vemos una imagen que bueno, se va a literar ahí en el Forza en Q2 Parece ser, y esta se supone que va a ser la imagen la cual vamos a ver A la hora a la cual queramos comprar el Hydra Porque bueno, parece ser que el Hydra vamos a poder comprarlo No es 100% seguro, pero a lo mejor podemos comprarlo, ¿vale? Así que bueno, pues esta imagen será la que veremos cuando vayamos a comprarlo Se supone Así que bueno, pues esta es la primera imagen Vamos con la segunda En la cual, como estáis viendo, vemos de nuevo el Hydra Lo que viene a ser el juego Y lo vemos por ahí volando Como digo, las imágenes no están a mucha calidad Que digamos, porque no sé, son imágenes filtradas Que todavía no están en el juego en sí Pero sí que podéis ver ahí el Hydra volando por el cielo Bueno, desde este ángulo, esta imagen del Hydra nunca se había captado En el trailer sí que había salido el Hydra volando todo el tema Pero desde justamente este ángulo de arriba no se había visto Así que desde aquí podemos apreciar los cohetes que tiene Como veis la parte delantera, la trasera La verdad es que parece bastante aerodinámico Pero ahora os vais a fijar Que en la última imagen, en la cual es La imagen gráfica, por así decirlo Pues vais a ver que parece como muy de juguete El avión es así, aunque aquí parezca en plan casi súper Híper, rápido y súper potente Vais a ver que la última imagen parece un poco Como de juguete, por así decirlo Pero bueno, aquí tenéis este ángulo de Hydra La verdad es que mola muchísimo Y bueno, pues vamos con la última imagen Que es la imagen del gráfico, como ya os he dicho Y bueno, pues esta es la imagen número 3 Y como estáis viendo, pues no sé O sea, no veis la parte delantera así como un poco Parece que tiene como una pelota ahí Que en realidad es la cabida, ¿no? Pero parece una maldita pelota Y está así como el avión como un poco gordo por delante Y no sé, me parece un avión más de juguete En plan más que de guerra, pero bueno El caso es que mola bastante Como veis ahí, la verdad es que está bastante interesante Ver cómo es el Hydra gráficamente, por así decirlo Así que nada chicos, pues básicamente esto es todo Estas eran las tres imágenes que se han filtrado del Hydra Y nada, pues ya deseando de que lleguen los atracos Que ya falta muy, muy, pero que muy poquito Y nada, pues ya sabéis, dejad un like favorito Si queréis más información A ver si encuentro algo más por ahí Y nada, pues lo dicho, ya sabéis El like favorito, dejad por los comentarios Que os ha parecido todo esto Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau